La Casa Blanca le ha declarado la guerra a todos los que ingresen al país con una visa y se queden al expirar sus permisos. Ahora cuando llegue, va a ser fichado y va a ser perseguido si no se va. Desde Nueva York, Ángela González nos amplía. 5.000 sensores biométricos serán desplegados a puertos de entrada principales en Estados Unidos como el aeropuerto JF Kennedy, con el objetivo de verificar la entrada y salida de extranjeros que llegan con visa de no inmigrante, algo que tiene incómodos a turistas de todas las latitudes. Esto hace parte del programa US Visit y la política de cero tolerancia del gobierno de Trump, declarada a los inmigrantes y ahora a los turistas que se pasen del permiso concedido. La nueva tecnología procesará a casi un millón de personas que entran diariamente a Estados Unidos. Claro, claro, es un ataque a los inmigrantes. A esto se le suma el plazo de 120 días que el presidente le ha dado a su secretario de Estado y al de Seguridad Nacional para que presenten recomendaciones para poner fin a visitantes que pasen del plazo de estadía. Cerca de 21 países cuyos ciudadanos se quedaron más del tiempo autorizados podrían enfrentar sanciones. Según datos del Departamento de Estado, en el año 2018, más de medio millón de personas hicieron caso omiso a la expiración de sus visas y se quedaron en el país. Entre las nacionalidades más desobedientes se encuentran brasileños, indios, chinos y franceses. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre Edición.